La abundancia de lugares de comida rápida como hamburguesas, hot dogs, tacos especialmente ha hecho que un poco nos desacostumbremos a usar los cubiertos pero el uso de los cubiertos tiene sus normas, tiene sus reglas y tiene su chiste. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en nuestro canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Estábamos hablando de los cubiertos en la mesa. Obviamente la primera norma que creo que todos conocemos es que los cubiertos se usan de afuera hacia adentro conforme el tiempo del menú. Conforme van cambiando el platillo vamos cambiando también de cubiertos. Eso creo que todo el mundo lo sabe. Lo que no sabemos exactamente por la razón de que hemos estado comiendo comida rápida con mucha frecuencia es cómo se usan los cubiertos. Todos los cubiertos tienen un mango largo. El mango largo tiene una razón muy clara. No es un mango largo por diseño o por gusto de quien lo fabricó. El mango largo es porque el cubierto debe sostenerse del extremo superior y esto tiene un sentido muy claro. Se trata de que las manos tengan el mínimo contacto o la mínima probabilidad de entrar en contacto con la comida. De manera que toma uno el cubierto por el extremo y así es como lo usa. Ahora fíjese usted, si lo que está usted comiendo es un consomé o una sopa aguada, digamos, y ya está por terminarse, no puede usted voltear el plato hacia usted para seguir sopeando. Tiene que voltearlo hacia el otro lado, es decir, hacia el centro de la mesa y sopear un poco lo que queda. Pero no es necesario que se lo acabe todo. Si le gustó muchísimo la sopa o el consomé, puede pedir algo más. Puede pedir otra orden, pero no tiene que dejar el plato exactamente limpio. Y algo muy importante, no es válido, no está bien visto sopearlo con pan en un lugar público o en una casa ajena. Bueno, si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero sí le voy a decir una cosa, se va a ver muy mal si lo hace así. Usted, si quiere algo más, pida algo más de sopa, pida otra orden o pida media orden más y así queda satisfecho. El siguiente punto es en las carnes. Las carnes son con tenedor y con cuchillo. Como le dije a usted, se toman a ambos cubiertos de su extremo superior. Pero el tenedor tiene que meterlo, hundirlo muy bien en la carne y solamente cortar el tramo o el pequeño trozo que va usted a comerse en ese momento. No puede y ni debe usted partir toda la porción de carne, toda la carne completa y dejar pedacitos chiquitos para luego ir comiéndolos uno por uno. Tiene que cortar uno por uno solamente la parte que se va a comer. Pero usted hunde el tenedor en la carne y trate usted de cortar como si fuera bisturí de un solo tajo o dos tajos, pero no lo utilice como sierra. El cuchillo no es una sierra y la carne o la pechuga de pollo no se cortan así. Se cortan de un solo tajo o de dos tajos, hundiendo el cuchillo también y cortando hacia acá. Toma su porción, la lleva a la boca y suelta ustedes los cubiertos sobre el plato para acabar de comer. Y aquí quiero hacerles algo muy enfático. La bebida, agua o vino o cerveza, no sirve para que nos ayude a empujar la comida hacia la garganta. Uno se pasa la comida y después toma usted un trago de la bebida que usted esté tomando, pero no junto con la comida en la boca porque eso es una falta de respeto a la etiqueta de la mesa. Eso es algo que le pido que tome usted muy en cuenta. Cuando le sirve el pescado, el pescado lleva un tipo de tenedor especial de dientes un poco más gruesos y un cuchillo que parece más una pala que un cuchillo de cortar. Ahora, trate usted de cortar la parte completa para separarla del espinazo y cortarla también igual un pequeño trozo, llevarlo a la boca y volver a dejar los cubiertos en el plato o a la orilla de la mesa, pero no debe usted quedarse con los cubiertos en la mano mientras come. Tiene que ir cortando poco a poco hasta terminar la parte de arriba del pescado, después voltearlo, hacer la misma operación y empezar a cortar los tramos de pescado que va a usted a comerse. Ahora, si se lo sirven en filete, pues no tiene usted que hacer esta operación de separarla del espinazo porque ya viene separado del espinazo. Los demás cubiertos son muy fáciles de usar. Los de postre, la cucharita del azúcar para el café, etcétera, etcétera. Ya no tiene ningún problema, creo que no es necesario que eso se nos explique. Pero sí quiero ser muy enfático porque esto de comer comida rápida nos ha llevado un poco a que se nos olviden cómo son las normas de etiqueta en la mesa. Y aunque ya las conozcamos y aunque nos digan que lo que bien se aprende nunca se olvida, de repente sí se olvida. Por eso es que me he permitido esta vez recordarles cómo se usan los cubiertos conforme a la etiqueta de la mesa. Les agradezco muchísimo su atención. Les quiero repetir que nos gustaría que nos dieran like al video, se suscribieran al canal y en el renglón que dice únete, púlselo para que se una usted a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!